Me parece buena la carta, pero me parece que se queda un poco en lo descriptivo y no trata la correlación de fuerza actualmente que estamos llevando a cabo. Está muy interesante los logros, pero me parece que es fundamental resaltar la votación latinoamericana que viene próximamente, que es clave en dos países hermanos como son Brasil y Uruguay, y Bolivia también, pero bueno, Bolivia debemos recordar que prácticamente está solucionada. Ya está en el bolsillo. Y después me parece que el tema de los logros no está bien explicitado. La jubilación es la mayor actualmente de Latinoamérica y con el mayor nivel de inclusión de la población pasiva de Latinoamérica. Y eso no está descrito en la carta. Y vuelvo a nombrar un tema central que es la correlación de fuerzas. Tenemos que saber que todavía falta un año y pico para las elecciones y calmar ansiedades de presuntos grupos que nos están devorando los cimientos de nuestro proyecto. El proyecto está sólido, está fuerte, tiene gente que lo puede llevar a cabo y me parece también muy importante ser muy claros en los conocimientos que llevamos adelante. El que no tuvo la oportunidad de estar en la reunión que se llevó a cabo hoy con el señor Héctor Valle y con el señor subsecretario de Comunicación Gustavo López y con el sociólogo integrante de Carta Abierta Horacio González, muy interesante, hablando sobre el tema petróleo y ellos con un muy buen conocimiento, pero es muy importante que el proyecto aplique el conocimiento de buena manera. Es muy importante que lleguemos cada vez más a la sociedad de todo lo que se ha logrado. Gracias.